Por cada rincón que pasemos, vemos que la ciudad de Guadalajara va cambiando su aspecto y ya vive en modo ferias. Poco a poco se están colocando ya las carpas donde irán ubicadas las peñas, en los puntos que desde el año pasado se han fijado, devolviendo al centro la animación y el color. Eso sí, este año se ha sufrido alguna modificación. ¿Quieren saber dónde va a ir cada peña? Pues nosotros se lo contamos. Empecemos por la Fuente de la Niña, en esa recta que va hasta Santa María Micaela, Irán. Son escopitos, veodos, lacasetes, búfalos, el pellejo y el buey. En el Parque de San Roque estarán ubicados espince, lacrisis, la abuela, el tarro y fugitivos. Dentro del Parque de Adoratrices convivirán con más puestos de comida, bares y atracciones para más pequeños, dos peñas, carioquita y agapitos. Por último, en el Parque de la Concordia ya no caben más carpas. En pleno centro de Guadalajara encontraremos el caracol, la otra, bizcocho borracho, choítos, hueva, la amistad y el carajillo. En cada uno de estos puntos donde van a ir ubicadas las peñas de la ciudad, irá un punto de seguridad y un punto contra la violencia sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!